El ciclista Víctor Cabedo del equipo Uscatele Euskadi ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico que tuvo lugar mientras entrenaba en la localidad castellonense de Almedíjar, informaron fuentes del equipo vasco. El accidente se produjo poco antes de las 2 de la tarde en el kilómetro 10,2 de la carretera CV200 en el tramo entre Almedíjar y Aín, cuando el ciclista colisionó con un vehículo y cayó por un barranco, informaron fuentes del consorcio de bomberos de Castellón que procedieron al rescate del cuerpo.